Bueno, muy bien, muchas gracias. Me voy con el móvil Andy en vivo. Te vemos, te escuchamos. Andy, adelante. Dale, Andy. Estamos en el municipio porque hay novedades respecto al transporte. Y finalmente, ¿cuánto va a ser el valor del boleto de transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad de Córdoba? Vamos a consultar directamente al secretario de transporte, Ferreira. Bueno, finalmente, ¿en cuánto le va a quedar al usuario? Porque ha hecho anuncios el intendente que hay un subsidio para usuarios del 10%, pero ¿cuánto va a pagar el usuario a partir de enero? A partir de que se apruebe esta ordenanza y la pongamos en vigencia, el usuario va a pagar sobre el boleto común 6 pesos con 43 aproximadamente. Esto es algo así como un 21,4% de incremento respecto a la tarifa vigente. Esto en virtud de esta medida innovadora que significa subsidiar a la carga de pasajes del usuario, que es lo que anunció hace 48 horas el intendente, y que está incluido en el nuevo proyecto tarifario, como asimismo el mecanismo de uso de hasta dos viajes a crédito para aquellos usuarios que tengan algún tipo de inconveniente en la recarga de su tarjeta, como suele suceder. Este es un procedimiento que se va a recuperar en la medida en que el usuario vaya a hacer la carga, pero mientras tanto ya saben que a partir de que esto esté vigente, a través de la empresa Siemens, que es la que administra el sistema, vamos a tener la posibilidad de hacer el uso efectivo. Este aumento, por otra parte, está como es evidente, al estar en un 21,4% aproximadamente respecto a la tarifa vigente, muy por debajo de los valores inflacionarios que se reconocen para este año 2014, y es algo que también el intendente había anunciado y nos había solicitado a los técnicos que lográramos una forma, digamos, que no impactara tanto en el bolsillo de los usuarios virtuales y que presente un incentivo adicional para aquellos usuarios que se están recuperando en el sistema de transporte masivo de pasajeros. A ver, en definitiva, al pasajero le va a costar 6,43 el pasaje, pero en realidad el boleto va a valer un tanto más si se tiene en cuenta que sobre eso hay que aplicar el 10% que finalmente se le va a descontar al usuario, ¿verdad? Claro, el boleto nominal es de 7 pesos con 15, pero no es lo que va a pagar el usuario porque cada vez que vaya a cargar su tarjeta, a partir de que esté vigente esta ordenanza, va a tener un 10% adicional con cada carga. Gráficamente, si una persona va y carga 10 pesos en su tarjeta, va a recibir un ticket con 11 pesos cargados, o si carga 20, va a recibir 22 pesos cargados. De esta manera, cada viaje que se le dé descuento va a tener este 10%, digamos, por debajo del incremento, que significa aproximadamente, como yo he dicho, un 21,4% respecto al valor real que está pagando hoy. A ver, el 10% de descuento para los usuarios, ¿hasta cuándo va a durar? Porque eso también puede incidir definitivamente sobre el valor del boleto, ¿no? Bueno, nosotros estamos planteando esto como un inicio, no como una fecha, digamos, de vencimiento. Estamos pidiendo desde el Departamento Ejecutivo autorización para aplicar hasta un 10%. Entendemos que este es un procedimiento que al estar previsto también presupuestariamente por el municipio, ya que estamos dejando de gastar una cantidad importante de dinero en el mantenimiento de las actividades que tenía, por ejemplo, la empresa TAMSE cuando operaba los buses. Estamos proponiendo un mecanismo que entendemos que va a quedarse para durar. Lo que todavía podría reverse es cuáles son los montos máximos. Es decir, podría a lo mejor en algún momento pedirse una autorización para, si fuese necesario, subsidiar más aún el boleto. Por último, ¿cuánto significa este subsidio al usuario para la municipalidad en cuanto al presupuesto para el año próximo? Nosotros entendemos que esto va a haber que ir observándolo mes por mes. Las previsiones básicas de acuerdo a la cantidad de pasajeros y a la cantidad de cargas, sobre todo, que se realiza hasta acá desde el primero de marzo que se inició el sistema de transporte que está en este momento en las calles de Córdoba, pueden significar entre 8 y 10 millones de pesos por mes, teniendo en cuenta que los meses de baja, por ejemplo, en enero y febrero, van a significar una cantidad menor porque la cantidad de cortes de boletos y por ende la cantidad de cargas de tarjetas donde se va a producir este subsidio son menores al promedio. Estamos hablando de entre 9 y 10 millones de usuarios contra, por ejemplo, 17 millones de usuarios que hicieron viajes durante un mes como el de octubre. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Bien, Lagarto, siguen ustedes así en el piso. Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias.